Dividiremos, primero baja, 181, ahora entre, que es este símbolo con la raya debajo y el que dice entre, acá, así esta primera cifra es menor que el de adentro, no alcanza, por eso juntamos y ahora es 18 como 18 ya no es menor que 5, entonces ahora sí, se alcanza, así que con 18 así que a ver, 5 multiplicado con qué número te acercas a 18 pero sin pasarte por ejemplo 5 por 4, 20, se pasaría, entonces le bajamos a 3 5 por 3, 15 y va debajo para restar, la resta es 3 y como ya se restó, baja el siguiente, 31, ahora para 31, 5 por 6, ¿verdad? queda 30, así, sin pasarse, la resta es 1 y como no hay, ya no hay número que baje entonces ahí termina, ahora, ¿es exacta? no, ¿por qué no? porque al final acá no ha quedado 0, quedó un 1 y ese es el resto, el último número, si hubiera sido 0, ahí sí sería exacta cociente es 36, dividendo es lo que se está dividiendo y divisor entre el que se está dividiendo o sea 5, y listo, ahí termina